Muy buenas tardes chicos, como están? Espero que estén de la Refury Funfly y muy bien El equipo Kaima le está trayendo otra dinámica y esta dinámica es el alacrán Todos repetimos también después de mi a Echo, todos vamos a hacer sí El alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Y lo fundamental y lo principal de esta dinámica es que hay que tener tonalidad ya, así que vamos de nuevo El alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán, el alacrán Mueve su patita así, así, mueve su patita así, así, mueve su colita así, así, mueve su colita así, así Se mata así, se mata así, se mata así, 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 se mata así, se mata así, así, así Han visto lo dinámico y lo muy bonito que es esta dinámica, así que hay que hacerlo con movimientos más Con movimientos de hombro, con movimientos de cadera y con movimientos de rodilla ya El alacrán, 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 el alacrán Mueve su patita así y así Mueve su colita así y así Mueve su sombrito así y así Se mata así y así y así El alacrán, el alacrán El alacrán, el alacrán Mueve su patita así y así Mueve su patita así, así, mueve su colito así, así, mueve su colito así, así, mueve su hombrito así, así, mueve su cadera así, así, mueve su cadera así, así, se mata 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 así, 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 espero que les haya gustado la dinámica desde el equipo Caima, muchas gracias. Gracias.